Mini consejo canino número 63 No pienses tanto y actúa ¿De qué va el mini consejo de hoy? Bueno, primero de todo Quiero que les veáis a ellos Bueno, hemos pasado una noche un poco así Porque han tenido mucha sed a las 3 de la mañana Y luego a las 5 la señora Besponce tenía que salir también a hacer sus necesidades Con lo cual, dijéramos que No hemos dormido muy bien Aparte de que hacía mucho frío y quieras o no Siempre en la caracolilla se pasa un poco de frío Aunque vayas abrigado hasta los topes en la nariz Se nota Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, hoy tenía que grabar el primer entreno del Club Ponte en Forma con tu Perro De hecho, ya lo estoy grabando Así que lo he conseguido Y bueno, no me apetecía mucho la verdad Salir, pues eso, ¿no? A hacer deporte con ellos A hacer los ejercicios Pero no me lo he pensado Y a por ello Entonces, bueno, el mini consejo de hoy es un poco eso Que no penséis tanto, sobre todo cuando vais a hacer deporte con vuestros perros Os habéis propuesto algún paseo con ellos No os lo penséis Hacerlo Porque en el momento que os penséis No, ya lo haré después Ya lo haré no sé qué Me siento un momento y me leo esto y luego hago Lo que pasa es que luego no lo haces ¿Vale? Entonces, no penséis tanto Y actuar Yo de vosotros me propondría Un horario o un momento en el que sepáis que podéis hacerlo Por ejemplo, a mí me funciona muy bien primera hora de la mañana O bueno, no tan primera hora como hoy Pero antes de ponerme en el ordenador Porque cuando me pongo en el ordenador me atrapo Tengo tanto trabajo y tantas cosas que hacer Que ya luego ya no hay fin Y se me hace la noche y ya no he hecho nada Entonces, lo primero que hago es salir a hacer deporte con mis perros Hacer un buen paseo Y luego por la noche otro Pero sobre todo me busco un momento Y lo que os digo No os lo penséis Hacerlo Lo mismo que el entrenamiento También buscar un momento en el que sea propicio Por ejemplo, antes de darles de comer Es un momento en el que tenéis que parar Y tenéis que preparar vuestro bol Pues en ese momento, antes de ello Coger y poneros a hacer ejercicios Pero no, sobre todo No os lo paráis a pensar Supongo como lavarse los dientes Si nos tenemos que parar No, me voy a lavar los dientes No, con esta pasta No sé qué tal Al final te da más palo Y tardas más Pensando que realmente Súbete Hagáis Que realmente en hacerlo Pues nada Hasta aquí el mini consejo de hoy Canino Que hoy además es mini corto Y nada, animaros Que bueno, estamos aquí Poniéndolo todo en marcha Para el Club Ponte en Forma con tu perro Que empezamos el lunes Y bueno, sobre todo es para Es un club motivacional Es un club para estar juntos Motivarnos No perder la constancia Tanto perros como humanos Y sobre todo enfocado Es un poco a todo Me lo estoy pasando teta Haciéndolo Virginia Te va a encantar Que ya estás dentro Ya lo sé Pues nada chicos Hasta aquí el mini consejo de hoy Nos vemos a las 3 Con el reto Número 16 Ya tanto número Me lío Y hoy va a ser A tu sitio Así que al que no se lo quiera perder Ahí vamos Va a ser muy práctico Y nosotros Seguimos con el paseito Y grabando el entreno Número 1 Del Ponte en Forma Hasta luego Mini consejo cariño número 63 Segunda parte En la primera parte se titulaba No pienses, actúa Y esa se titula que una vez lo haces Todo va rodado Y realmente no puedes parar O sea, lo difícil Es empezar ¿Vale? Bueno, ya venimos De hacer el entreno Bueno, la primera parte del entreno Ahora toca Lo que es más musculatura Y nada Iba pensando Mientras iba caminando Y trotando Y así Iba pensando O sea, se me ha olvidado decir Una de las cosas más importantes Que es Cuando realmente Empiezas Cuando ya has superado Ese primer momento Luego todo lo demás viene rodado Ya sea entrenar Sea hacer deporte Sea cualquier cosa Así que Os animo a que también penséis en eso Que Yo diría que el 70% De la actividad Es empezar Luego ya el resto Ya va saliendo Además lo podemos hacer A nuestro nivel Bueno, tengo ahí un figurante Pues nada, chicos Que eso Que os animéis a hacer cosas con ellos Que no os lo penséis mucho Y que Bueno, a veces estéis en el lío Que las disfrutéis Hasta luego Nos vemos luego